Muy buenas tardes, un saludo muy especial a los compañeros de la mesa principal, señor diputado Gonzalo Ramírez Zamora, presidente de la Asamblea Legislativa, señor diputado Javier Cambronero Arguedas, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana e integrante de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, señor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, director general del ICA, a quien brindo mi más caluroso homenaje a usted y al instituto que tan dignamente dirige. Quiero notar también la presencia en este salón de dos colegas, ex ministros de Agricultura, don Rodolfo Cotto y don Abundio Gutiérrez, a quienes les presento mis respetos. Realmente, hablar del ICA significa hablar de una historia larga y fructífera de cooperación en el plano hemisférico, en el plano regional y en el plano nacional. Me voy a referir principalmente a este último aspecto porque es en ese aspecto donde he tenido quizás mi mayor experiencia con el ICA y donde nos hemos sentido muy acompañados. La verdad, se ha dicho que el ICA, lejos de tratar de imponer una agenda a los países, más bien en el marco del respeto, han hecho un gran trabajo de acompañamiento a la agenda que planteamos desde el inicio de esta administración. Cuando entramos al gobierno, teníamos un objetivo general que consistía en, básicamente, proveer una vida cada vez más digna a las familias de las zonas rurales a través de la acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ese objetivo general se basaba o se basa en cinco grandes pilares, uno de ellos la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo rural-territorial, la creación de oportunidades para la juventud del agro y los territorios rurales, el desarrollar una agricultura resiliente en el tema del cambio climático y el apoyo a los sectores agroexportadores. Toda esa agenda requería de ciertos elementos que hemos llamado factores habilitantes como investigación y desarrollo, valor agregado agropecuario, financiamiento, asociatividad y el tema de la cooperación sur-sur. Quiero decirles que en todos estos pilares y en todos estos factores hemos recibido el acompañamiento del ICA y voy a mencionar algunos ejemplos porque si no, no salimos nunca de acá. Entonces vamos a limitarnos a algunos temas que consideramos muy relevantes dentro de esta agenda de acompañamiento del ICA hacia el Ministerio de Agricultura en particular, pero hacia todas las instituciones del sector agropecuario en general. En el tema de investigación y desarrollo, por ejemplo, el ICA colaboró en una forma muy comprometida en el desarrollo del plan estratégico y de la nueva reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA y a partir de ese acompañamiento surgió el relanzamiento del INTA como organismo de investigación, pero también nos ha acompañado en el relanzamiento del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el SNITA, que ya tenía varios años de fundado y nos acompañaron también en el desarrollo de un nuevo decreto para remozar ese sistema de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria. Uno de los temas que hemos empujado más desde esta administración ha sido el tema de valor agregado agropecuario. Y en eso hemos comprometido al Consejo Nacional de Producción para que lidere el proceso de la creación de centros de valor agregado agropecuario. Y ahí también, desde el día uno, el ICA ha estado a la par. Aquí ha estado Nelson, que nos acompañó en ese proceso, pero otros funcionarios del ICA nos acompañaron en el planeamiento, en el diseño y en la implementación de los estudios para generar un centro de valor agregado agropecuario a instalarse en la zona norte, en terrenos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y otro en la región sur-sur, en terrenos aportados por la Municipalidad de Cotobrús. Y esos dos centros de valor agregado ya van en camino y ha sido invaluable el aporte del ICA en el desarrollo y en la conceptualización de esos centros de valor agregado. Mencionaba también el tema del financiamiento, y si bien el ICA no es una entidad financiera, pero es a través de un convenio entre el Sistema Banca para el Desarrollo y el ICA que se desarrolla todo un programa de financiamiento del sector ganadero que incluye lo más tradicional de la ganadería, pero también lo más innovador como financiamiento a la ganadería baja en emisiones de carbono para atender el tema de cambio climático. Hablábamos también del tema de generación de oportunidades para la juventud. Justamente hoy estábamos lanzando la iniciativa de presentar ante las Naciones Unidas el lanzamiento del decenio de la agricultura familiar. Considerando la agricultura familiar, no como alguna gente cree que es la agricultura de subsistencia primitiva y que lo que hace es reproducir círculos de pobreza. Nos estamos hablando de una agricultura donde la familia es capaz de generar un ingreso digno que permita a los jóvenes enamorarse del campo y seguir ahí y no aquella agricultura donde el padre le decía al hijo estudie para que salga de la finca, para que tenga un mejor futuro. Hay experiencias muy valiosas en agricultura familiar donde los jóvenes pueden estar en el campo produciendo y en eso también, en el tema de agricultura familiar hay una comisión especial del ICA que nos ha estado acompañando y que nos ha estado acompañando en el proceso de llevar hasta Naciones Unidas ese lanzamiento a nivel mundial liderado por Costa Rica del decenio de la agricultura familiar donde la cooperación internacional ha sido fundamental para ir generando esa masa crítica, esos votos que nos acompañan en la Asamblea General de la ONU para que la Asamblea General de la ONU apruebe, ojalá por unanimidad la declaración del decenio de la agricultura familiar como una iniciativa sí de Costa Rica pero con el acompañamiento vital y fundamental del ICA en el tema de cambio climático ya mencionamos el tema de la agricultura de la ganadería baja en emisiones pero también nos ha acompañado en procesos de buscar la cooperación a nivel regional y entonces desarrollamos a nivel centroamericano un plan de agricultura climáticamente inteligente una agricultura sostenible adaptada al clima y que mitigue las emisiones de carbono y tenemos un plan ya a nivel centroamericano con énfasis en el corredor seco centroamericano donde también recibimos el apoyo fundamental del ICA y finalmente hablábamos del tema de la asociatividad como un factor fundamental como si fuera poco como si ya no le hubiéramos pedido bastante al ICA recientemente les pedimos que nos acompañaran en el desarrollo del nuevo plan estratégico para el Infocop para realmente remozar esa institución para que tenga realmente el músculo que necesita para apoyar al sector cooperativo nacional y ahí también nos están acompañando de una manera muy inteligente la acción internacional la cooperación sur-sur la cooperación regional centroamericana el apoyo en temas estratégicos todo eso hace que yo en este momento lo que tenga es un gran agradecimiento hacia el ICA quiero expresarlo acá y decirle al ICA en la persona de su director general don Víctor muchísimas gracias y larga vida al ICA gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video